Como muchos de ustedes saben, mi abuela era una gran cocinera y algo que me heredó que para mí vale oro son sus recetarios. Este en especial tiene recetas increíbles a las cuales yo le he podido dar un poco la vuelta y mi toque y justamente hoy quiero preparar una ensalada de arugula a la cual estoy agregando muesli de almendras que vas a ver que te va a encantar, está espectacular, así es que acompáñame a cocinar. Y como siempre, como cada semana, fui a Walmart a comprar todos los ingredientes que necesito para preparar el menú de la semana y hacer felices a mis hijos. Y entonces decidí que quería hacer la ensalada favorita de mi abuela, que tiene arugula, además tiene berros, perejil y unas hojitas preciosas de espinaca baby que nos encantan. Cómo conservarlo bien humedito y siempre tratarlo con mucho cariño y en el refrigerador para que la ensalada siempre esté muy crujiente. Después agrego higos, jitomate cherry que me encanta porque cuando lo muerdes explota en la boca y es una sensación espectacular, pasitas hueritas de las normales, por supuesto muesli de almendra, queso de cabra, romero, agüita, canelita, azúcar y si tienes unas flores orgánicas cultivadas en tu jardín sin pesticida, pues increíble para decorar. Para la vinagreta, vinagre balsámico, concentrado de tamarindo y aceite de oliva. Siempre sal y pimienta para sazonar. Entonces estás al refrigerador para hacer toda la demás preparación. Ven, acércate y enciende fuegos. Aquí voy a agregar azúcar, pizca de canela, tin, 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 y un chorrititito, miniatura de agua. Porque la idea es tener muchas texturas en las ensaladas. Justamente el jitomate que nos explota, el higo que tiene mucha textura, pero que tal una parte bien crujiente que nos da nuestro cereal muesli de almendra de Kellogg's. Lo vamos a hacer aquí, tipo una parte garapiñada o caramelizada que le va a venir increíble a la ensalada. A mí personalmente me fascinan las ensaladas que son agridulces y además le puedes agregar la proteína que tú quieras, tipo pescado, pollo, quinoa, lo que tú quieras, se vale. Y entonces haces una comida súper completa. Y aquí solamente a mezclar hasta lograr que el azúcar se funda y se caramelice. Ahora sí, se ve bien caramelizado y va a estar súper, súper crujiente. Vaciamos en una charolita para enfriar. Mira qué divinura. Porque el muesli tiene una combinación increíble de cereales y este tiene almendra. Recuerda que también lo hay con miel, pero ahora quise usar el de almendra. Pero lo puedes usar en tantas y tantas recetas como tu imaginación. De súper chef en casa, te dejo. Entonces, esto a enfriar para seguir con nuestra receta. ¿Qué voy a hacer? Súper fácil. Poner unas ramitas de romero dentro de mi mezcla que le dan una sensación de mucha frescura a la ensalada. Y es que, como te lo digo, las ensaladas puedes agregar tantos ingredientes como a ti te gustan. Un poquito de romero. Un poquito de romero. Así, fresco. Le viene súper bien. Entonces, tengo aquí ya mi romero. Voy a limpiar un poquito estos higos y lo único que hago es quitar el rabito y partir en cuatro. Siempre ingredientes perfectos y listos. Ahora a desmenuzar un poquito de mi queso de cabra. Lo hay con finas hierbas, lo hay con ceniza también. Vinagreta. Así de fácil. Fíjate. Tengo aquí concentrado de tamarindo. ¿Pero de qué se te antoja hacerlo? De mango, de jamaica, de mandarina, de naranja, de cítricos, combinación. Siempre hacer una vinagreta es muy divertido y muy fácil porque pongo mi sabor que yo quiero, en este caso es tamarindo. Voy a agregar vinagre balsámico. Y mezclo. Y de forma constante voy agregando mi aceite de oliva para lograr una emulsión perfecta. Y lo que siempre hay que poner a las recetas y a la vida. La sal. Me encanta usar sal de mar. Y pizca de pimienta. Y en este segundo te muestro cómo queda porque de verdad te va a encantar. Alguien, y siempre tengo que ser yo, pues se tiene que sacrificar y probar estas delicias. Espectacular. Entonces, tengo todo. ¿Y qué nos falta? Pues ensamblar nuestra ensalada. Nuestros vegetales bien fríos, crujientes en el refrigerador. Siempre me gusta así. Hacerles muy bonito todo para que la presentación quede increíble y entonces toda la gente se emocione para que se antoje. Siempre la comida que se antoje, pues increíble. Y entonces pongo mis tomatitos cherry. También los hay, los has visto, los amarillos son divinos. Como te he mencionado, las ensaladas, el ingrediente que te guste, el vegetal favorito, ese, entra aquí súper bien. Y vos te das cuenta cómo disfruto yo de cocinar porque realmente es hacer feliz a la gente. Mira, mira nada más cómo se está viendo. Lindo, ¿no? Pedacitos de queso. Bien. Las hojas de perejil así enteritas y están mezcladas con la arugula, con la espinaca, con los perros. Y agrego también mis pasitas. Las hueritas son preciosas. Y viene siendo justamente la uva, la que es uva verde, la que después de secarse, pues se convierte en estas pasitas, hueritas. Y las oscuras, pues la de la uva moradita, ¿sabes? El romero, para darle mucha frescura. Y nuestro protagonista del día de hoy, que te quiero enseñar cómo quedó. Te voy a sorprender. Te voy a sorprender. Mira. Ven, acércate y ven. Caramelizado, bien crujiente. Imagínate la combinación de todos estos vegetales con nuestro muesli de almendra. Que podemos poner así, trocitos, bien entero, para que cuando lo muerdas, esté bien, pero bien crunchy. Y siempre me gusta, siempre, poner más vinagreta y más complementos de la ensalada, con la ensalada principal, porque a algunos les gusta con más vinagreta, a algunos les gusta con más y tomate, a algunos con más higos. Eso ya depende. Por eso es que la ensalada, pues, haz la tuya. Entonces sí, mira nada más, qué bonito es lo bonito. Nuestra vinagreta de tamarindo, otro tomatito, para que quede lindo. Y te acuerdas que te platiqué de mis florecitas orgánicas, pues, también están presentes aquí, unos mini pensamientos, para darle muchísima alegría a mi ensalada. Y entonces sí, te puedo mostrar qué divina y sobre todo qué deliciosa nos quedó y bien crujiente con nuestro muesli de almendra de Kellogg's, para que hagas muchas recetas. Esta ensalada y muchas, muchas más. Echa a volar tu chef que llevas dentro. Entonces sí, me quedo muy feliz y tranquila y emocionada de haber hecho la receta de mi abuela. Y tú, compártenos las tuyas. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Chau.